Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llama la maíz Que me dice mira, mira que me dice que calor, que calor, que calores, tengo Que guapo soy, que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, ese meneadito Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llama la maía Que me dice, mira, mira, que me dice Qué calor, qué calor, qué calor tengo Qué guapo soy, qué ritmo tengo Toma, que 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 Y contigo, Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y contigo, Miguel Ángel Zul, ¡Insuperables! ¡Qué rico! Y contigo, Miguel Ángel Zul, ¡Insuperables! ¡Qué rico!